Y en vivo, desde los estudios de VTV, ¡comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles una nueva mañana. Ya estamos en martes 25 de agosto del 2020. Les saluda Alejandra Rivera. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Quiero invitarle esta mañana que se una a una oración con nosotros, agradeciéndole al Creador porque Él es fiel en medio de todo lo que estamos pasando. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, esta mañana de martes venimos con un corazón concreto y humillado ante ti, agradeciéndote por todas tus misericordias, por todos tus milagros, por cada una de las cosas que tú haces cada mañana porque sabemos que son perfectas. Venimos ante ti, derramando nuestras coronas, estableciendo que nuestros corazones serán más apegados a ti, que buscaremos tu rostro en cualquier momento, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades y en medio también de las felicidades. Necesitamos siempre estar en tu regazo, tocar tu manto, que tú nos derrames de tu vino, porque somos seres humanos, somos pecadores. Y es precisamente eso lo que queremos hacer esta mañana, pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos acercarnos más a ti en cada momento. Queremos apreciar todo lo que tú nos regalas, todo lo que tú nos ofreces. Padre, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y contemplar este precioso amanecer. Gracias por cada una de las cosas que tú haces en medio de situaciones, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en cualquier lugar donde nos dirigimos cada mañana. Bendice a esta nación, bendice a Honduras, bendice a cada compatriota que se encuentre en el exterior, bendice a su familia. Sabemos que muchos han salido de este país en busca del sueño americano, en busca de poder ayudar a sus familias. Te pedimos que les ayudes, porque sabemos que muchos de ellos están pasando situaciones complicadas y difíciles en diferentes sectores del mundo. Bendecimos a cada hondureño que nos escuche y nos sintoniza a esta hora de la mañana, declarando tu palabra sobre ellos, tu bálsamo de amor. Queremos beber de tu río, de la presencia, y siempre que estés al lado de nosotros, que jamás te alejes de nosotros, que nos quiten todo menos tu presencia, Señor. Es lo que te pedimos cada mañana, y bendecimos este día de martes, declarando, Padre, que será un día de mucha bendición para todos nosotros, tanto para el pueblo hondureño como para todos los que estamos aquí en el estudio. La vida del licenciado Geselaya, la vida de su familia, la vida de cada camarógrafo, de cada periodista, y de cada persona que hace posible Hola Honduras tras cámaras, Señor. Bendecimos las autoridades también de esta institución, las autoridades del canal, porque tú pones la sabiduría necesaria para poder seguir adelante. Así iniciamos esta mañana con corazones agradecidos y felices, porque tú nos permites nuevamente estar aquí. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días, Lick. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contenta como cada mañana. Pues, mire, usted me sabe, pero no vengo muy hoy porque digo yo, pucha, tantos problemas, de veras, tantos problemas que está viviendo la gente, que se tiene que tener una fe, una fortaleza grandísima para poder soportar, escuchar las noticias. Mire, hoy ya la gente que va al seguro no le van a pagar sus incapacidades. Sus incapacidades, los microbiólogos están en huelga en la zona norte, la gente de salud en primera fila que sigue muriendo con esto de COVID. Entonces, uno se traslada a familiares de la gente, a la crisis económica que estamos viviendo en este momento. Sin precedentes. Uno siempre, yo digo, no hay que perder la fe, no hay que perder la fe, pero la gente que nos está viendo en este momento y que vive en carne propia, tiene que tener mucha fortaleza como para poder soportar los embates de esta crisis sanitaria y crisis económica que estamos viviendo, que es a nivel mundial, sin ninguna duda. Pero hay algunas familias que las ha golpeado más que a otras. Sí, yo creo que la Junta Interventora del Seguro Social, dentro de lo que cabe, ha podido salir adelante. Después del tremendo saqueo del Seguro Social, creo que es como cuando a una persona lo tienen presionado de su cuello y le dicen, camine. Así yo veo el panorama del Seguro Social. Creo que hasta el momento, pues, la Junta Interventora ha tratado de sacarlo adelante, pero obviamente con el tremendo saqueo ha sido bien complicado. Ahora se están viendo los resultados, incluso con el tema de la pandemia. O sea, el patrono se va a ver perjudicado, los derechohabientes se van a ver perjudicados. Entonces, no solo van por COVID, van por otras patologías, van por otras enfermedades al Seguro Social que también necesitan sus incapacidades. Y le aseguro que la gran mayoría de gente que va al Seguro no va porque es mañosa, no va porque quiere, la gran mayoría, sino... Aunque ahorita con el tema de la pandemia se había dado eso. Claro, por eso le digo, sí, pero la pandemia es ahorita. Y lo que ha ocurrido antes, el Seguro decían que alrededor de casi... Vean ustedes estas cifras, 300.000 trabajadores han sido despedidos. Entonces, no están cotizando también al Seguro Social. A manera de... No es una justificación para el Seguro, porque el trabajador tiene que recibir su salario. Quien trabaja debe de recibirlo. Más aún si está enfermo, porque le paga una parte, la patronal, y otra parte, el Seguro. Pero después, solo hasta el 21 de este mes de agosto, estaba escuchando, están recibiendo y van a pagar. Pero después del 21, el que vaya al Seguro Social no le van a pagar. Entonces, la gente se va a encontrar con esta dura realidad, sumado ya a los problemas que se están enfrentando, que son grandísimos. Por eso, por eso también uno le dice, yo le decía al comienzo, miren, no vengo muy bien. Pero es porque uno escucha permanentemente solo ese tipo de información. Pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, y sigamos manteniendo la comunicación a nivel de familia. ¿Por qué les digo esto? Porque también se han incrementado los divorcios, se han incrementado la separación, los pleitos, la violencia doméstica, que nada justifique y que nada lo haga a uno de varón tener una actitud agresiva, porque usualmente así es, desde el varón hacia la mujer, normalmente, y de los padres hacia los hijos. Porque es muy raro que sea más violenta la mujer o que sean los hijos lo que le falten al respeto a los padres. Pero con las actitudes que asumimos a veces, provocamos, y hablo de los padres, de los papás, provocamos estas reacciones de nuestra familia. Así que démosle gracias a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo y procuremos mantener siempre la unidad familiar, que es muy importante. Sí, usted mencionaba algo y decía, es bien complicado. Nosotros como programa tratamos de iniciar con actitud positiva, tratamos de brindarle, aunque sea detrás de esta mascarilla, una enorme sonrisa. Hemos aprendido a reír con los ojos, hemos aprendido a hablar con los ojos debido a esta pandemia, pero no podemos evitar ni ignorar lo que está pasando. Somos seres humanos. La situación es complicada, la situación económica se está complicando aún más. Personas siguen siendo suspendidas y muchas han sido despedidas. No tienen cómo mantener a sus familias, no tienen cómo pagar sus tarjetas de crédito, no tienen cómo pagar sus deudas e incluso no tienen cómo pagar el alquiler de donde viven. Absolutamente. Hay gente que las están sacando de los lugares en donde viven. Por eso, aquí también y todo lleva colación. Uno le dice, quienes tenemos nuestro empleo, quienes tenemos nuestro trabajo y hemos tenido la bendición de que todavía se nos mantiene, pues demos lo mejor de nosotros. Entreguémonos con mucha disciplina, con muchísima más razón, porque ahorita es más la gente que han separado de sus trabajos, ya sea en su totalidad. Por eso estamos hablando, el seguro hablaba de 300 mil que han sido despedidos. Se podrán imaginar esa cantidad en un país tan pequeño como el nuestro en relación a otro. Estamos hablando de 9 millones de habitantes y que no somos los 9, aquí hablamos también de niños, de gente que no... Entonces, la gente económicamente activa, la que tiene su trabajo, es muchísimo menos. Estamos hablando de 2 millones y fracción. Ajá, y si 300 mil han sido despedidos, estamos hablando más del 10% de la población activa, más de un 15% aproximadamente. Entonces, insisto, quienes tenemos nuestro trabajo, debemos de ver, ahora se lo digo con el corazón, tenemos que cuidarlo y tenemos que entregarnos y porque hay gente, uno que le escucha, no es aquí obviamente, pero que uno escucha renegando permanentemente. Si es que ganó poco, si es que es mejor ganar poco a no ganar nada. Tener algo ahí seguro. Sí, mira, nos encontramos con la dificultad. Mucha gente, ¿qué pasa? Renegando, renegando, renegando. Ya cuando la despiden, pucha, pero es que mejor estuviera ganando lo que estaba ganando. Y sumado a eso, las nuevas olas de rebrote prácticamente del COVID-19 en Estados Unidos, en Francia, en España, que ya está reportando más de 3 mil casos diarios nuevamente cuando se había solo reportado 500, 600. Prácticamente lo que nosotros hacemos aquí, las pruebas que ni alcanzamos, ni mil pruebas diarias. Ni mil diarias. Y en Hong Kong ya una persona que tuvo COVID en el mes de abril vuelve a tener COVID. Entonces, no es cierto que los quienes hemos tenido COVID entonces, usted y yo que estamos aquí, y muchísima gente que nos está viendo, no es que no se va a, puede volver a tener COVID. Sí puede volver a tener COVID. Sí puede volver a tener COVID. Entonces, ¿qué es el mensaje también? Distanciamiento, uso de la mascarilla, lavemos las manos constantemente, pidámosle a Dios y conduzcámonos por el camino que se considere correcto. Sí, precisamente también Estados Unidos, ya para actualizar los datos, Estados Unidos ha hablado de volver a las escuelas, pero de una manera abierta, es decir, fuera de ellas, para evitar prácticamente la aglomeración de los niños y también que tengan las medidas de bioseguridad. Hacerlo afuera, en el ambiente, se supone hasta el momento, recordemos que cuando se manejaba el inicio de la pandemia, decía que una persona que se había contagiado con COVID no se podría recontagiar. Ahora estamos viendo los casos. Todo esto es nuevo para nosotros, incluso para los médicos. Es decir, que podrían suceder cosas que nosotros pareciera que fueran mentiras en este caso de la pandemia. Entonces, con la apertura de las escuelas también en Estados Unidos, es un tema importante. Los niños necesitan aprender, necesitan educarse, pero ¿quién como padre va a decir, va a estar mi hijo seguro dentro de una escuela? Bueno, pero aquí es, como dicen que fue primero, el huevo o la gallina, porque también tenemos que volver a la realidad. O nos morimos de COVID o nos morimos de hambre. Y en el campo educativo, las y los niños tienen que recibir el pan del saber. Sí, tienen que educarse. Miren, no es fácil, Ale, bueno, usted que tiene su sobrino, como dicen, en la casa de mis tres nietos, uno en un lado, otro en otro lado, otro en otro lado, recibiendo clases virtuales. Ajá, ¿y quién va a estar supervisándolo, por ejemplo? Y teniéndolos ahí, póngale si son una hora o cuarenta minutos, que estén quietecitos, difíciles. Mamá, ¿cuál una hora? Si comienza a las siete de la mañana y termina a las tres de la tarde, y solo le dan el tiempito ahí para ir a almorzar, y de repente, ya media hora que fue, y de nuevo a clases. Entonces, pero esa es una realidad que estamos enfrentando, que antes ni nos imaginábamos que podía, ni pensarlo, Ale. Si a uno le hubiesen dicho antes, de la Navidad, por ejemplo, que no podían haber reuniones de cuarenta personas, que los partidos de fútbol, bueno, esa famosa Champions, que allí no menos de cien mil personas hubiesen habido, nada, no había nadie, no había nadie. En los espectáculos, los artistas ahorita. Sí, pero fíjese que también hubo reuniones a nivel nacional respecto a ese partido, a este fin de semana. Claro, pero muy bien. La gente se le dijo de la aglomeración, y en muchos lugares, precisamente donde yo vivía, se reunieron varias personas, grupos de 15 personas, a ver el partido fuera de la calle o dentro de las casas, entonces, en nada estamos. Yo le decía eso a la ingeniera Menotti, Maradilla Gallier, pero también me dice, mire Jorge, y es correcto, bueno, fíjese que yo con el pie de arriba lesionado, sí, pero mi yerno, mi hija, mi esposa, mis hijos viendo el partido en la casa, que siempre lo hemos hecho así, pero hubo gente que se reunió a nivel de casa a ver un partido, otros los que usted apuntaba, pero aquí es donde uno les dice, no podemos irnos de extremos a extremos, ni ser tan tolerantes en decir, no, el COVID no es cierto, no hace nada, sí, es cierto, y el COVID mata, y hay muchísimos ejemplos, o tampoco perder la posibilidad de seguir haciendo nuestra vida. No al nivel que lo hacíamos antes, pero bueno, tampoco dejar de hacerlo. Vamos a actualizar los datos de COVID-19, vamos a colocar la tabla en pantalla, ya las autoridades lo han mencionado la noche de ayer, 968 nuevos casos, lo que suman 55,479 casos confirmados a nivel nacional, las muertes 1,683, y los recuperados, gracias a Dios, 8,556. Esos son los datos actuales de COVID-19 en el país, de parte de las autoridades de Sinajer. Brigadas para hoy en el Distrito Central, Aldea Cofradía, Aldea Guayabía, Aldea Santa Cruz, Colonia Peniel 1, Colonia Ato de en Medio, Colonia Kennedy, Colonia Loarque, Colonia Loarque Sur, Colonia Lomas de Loarque, y Residencial Plaza. La tabla de circulación para este día, la terminación 4, recordarle también que hoy puede circular la terminación 2, para aquellos que van a visitar instituciones públicas, para poder hacer alguno de sus trámites, ya que el fin de semana, pues, no se pudo realizar, así que 4 y 2 podrán circular este día a nivel nacional, a tomar todas las medidas de precaución que son necesarias. Y hoy, Aldea, tendremos en la entrevista, en el diálogo, a la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, ex ministra de salud, y una persona, por supuesto, que nos puede orientar, como siempre ha ocurrido, en relación a qué medidas debemos de tomar, y realmente el comportamiento que debemos asumir en momentos tan complicados como estos. Así es, pero de inmediato le presentamos la imagen del día aquí en Hola Honduras. Pero continuamos con más información con el licenciado Jorge Zelaya y contactos en vivos. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias, Ale. Contacto, por supuesto, en este momento ahí en vivo con nuestros compañeros en las unidades móviles en San Pedro Sula. Vean ustedes a los microbiólogos, no les han pagado y tienen algunos hasta cinco meses sin recibir su salario. Y estos son empleados que están, como dicen, al frente, al frente, y no les han pagado. Vamos con nuestro compañero Samuelito y con don Rigoberto Escobar en el norte del país. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a la compañera Alejandra Libera, a toda la audiencia de Hola Honduras. Así como le está adelantando usted en este momento, pues los microbiólogos de la zona norte están en este momento ya paralizando los laboratorios de virología molecular porque no se les han pagado, doctora Yamali Leipa. Es una situación lamentable. Ustedes están prestando sus servicios e incluso podemos decir que no tienen ni contrato y esto es preocupante. Así es, el día de hoy, ¿verdad? Decidimos parar labores. Ya previo a una asamblea, hablamos de esto, discutimos con los demás compañeros y decidimos, ¿verdad?, parar labores porque ya son más de tres meses en ciertos lugares, en otros son cinco meses. Aquí tenemos compañeros digitalizadores, compañeros auxiliares que tampoco tienen pago ni tienen una firma de contrato. Entonces, nos parece que ya es demasiado, ya no se puede ya, ¿verdad?, seguir con esta situación y mejor decidimos suspender, ¿verdad?, la labor. Doctora, la ciudadanía quiere saber cómo es posible que están ustedes actualmente trabajando cinco meses sin recibir salario e incluso hasta sin contrato. Así es, es muy difícil porque nosotros comentábamos de que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo hondureño y nosotros estamos aquí trabajando 24 horas para atender esta emergencia porque es una emergencia. Estamos ante una pandemia y nosotros comprendemos y entendemos la magnitud que esto implica. Entonces, sí, pero también, ¿verdad?, que hay una situación donde ya hay necesidades. Aquí hay madres de familia, hay padres de familia, hay personas que tienen compromisos y no se puede, ¿verdad?, no se puede seguir así. Doctora, en el caso de que no se les haga efectivo los pagos porque la Secretaría ha dicho que les den una semana más, ¿cuántas promesas les han hecho ellos a ustedes? A la semana de nosotros llegar a este lugar entregamos documentos. Aquí no hay excusa de que no se entregó papeles, eso es mentira. Como siempre, ustedes saben que así se trabaja aquí. En Honduras así es, toda la vida se tiene que llegar a estas instancias para que nos escuchen. Entonces, la semana pasada dijeron que esta semana nos iban a pagar, no es así. Ya les dimos un plazo y no cumplieron. Así que nosotros no somos juguete de nadie. ¿Cree usted que quieran cerrar ya este centro laboratorio porque decían que no se necesitan más de estas pruebas? Hay que estar atentos. Pueblo hondureño, estemos atentos. La ministra de Salud dijo que ya no se necesitaba hacer diagnóstico PCR, que ahora se iban con sintomatología. Esto es un genocidio, señores. Están atentando contra la salud pública de un pueblo hondureño. Entonces, yo pido, ¿verdad?, a la población en general que estén atentos a todo, todo comunicado, a cualquier cosa que diga la ministra de Salud y que se haga. Esta es la situación que se están dando entonces desde la zona norte del país, específicamente con la situación de los microbiólogos. Ahí lo escuchó usted, licenciado Zelaya, madres de familia que no han recibido su salario en varios meses. Y esta situación puede ser problemática porque aquí, en estos laboratorios de la zona norte, prácticamente son más de 1.200 pruebas las que se hacen a diario. Y una situación que puede agravar la situación de la COVID-19. Si no hay consultas, si no hay dudas, licenciado, yo con este contacto regreso a los estudios principales. Bien, gracias, Samuel. Don Roberto, en San Pedro Sula, vean ustedes, así está la situación. Y no solo son los microbiólogos, las microbiólogas en el sistema de salud, también las enfermeras están enfrentando dificultades en el pago, especialmente en este momento. Vamos con Johnny, Ariel Quito. Muy buenos días, adelante. Así es, buenos días, compañeros, en los estudios de Hola, Honduras. Bueno, estamos aquí con unos representantes de las enfermeras y enfermeros de Honduras, donde, pues, van a protesta, porque supuestamente están enviando a las enfermeras y enfermeros con COVID-19 a trabajar y sin protección de bioseguridad. Vamos a ver qué nos dice José Orellana, presidente de esta asociación. Escuchemos. Mire, nosotros a la fecha tenemos más de 2.000 trabajadores de enfermería contagiados por COVID-19, a la fecha. De estos 1.121 son trabajadores de la Secretaría de Salud. Y de estos nosotros activos por COVID-19 tenemos 237. Ya murieron 21 compañeros. Están hospitalizados 17 intentando librar una lucha contra el COVID-19. Por eso que nosotros responsabilizamos directamente a esta gente inoperante de la Comisión Interventora del Seuro Social por los contagios y la muerte de nuestros compañeros enfermeros en el país. Ahora bien, José, en temas de salario, ¿cómo están? ¿Están trabajando bien? Bueno, yo debo decir que en el tema del salario de los empleados permanentes nosotros estamos al día. Hay que reconocerlo, que se han hecho un esfuerzo por pagarnos nuestros salarios al día. Se está buscando la forma de terminar de pagar los salarios de nuestros compañeros contratados por Código Verde Plus. O sea que ese tema se ha ido mejorando, pero ahora está de por medio la salud y la vida de los trabajadores. Y esta es la parte que nosotros no se la vamos a permitir. Por eso le decimos a la Junta Interventora, renuncien, no sean incapaces. Renuncien, por favor. De lo contrario, le pedimos al CES que quite a estos señores de la Junta Interventora que solo llegaron a vegetar y a cobrar un jugoso salario al Seguro Social. ¿Cuál es el mayor problema que están teniendo al momento de ir a trabajar? Bueno, el mayor problema es que si usted está positivo por COVID-19, automáticamente usted no solo tiene un problema de salud, está afectado mentalmente. También usted va a contagiar al paciente que atiende, va a contagiar al trabajador que está al lado suyo laborando. O sea, esto es una serie de repercusiones negativas que conlleva que se contagien más trabajadores e inclusive que se contagie la misma población que atendemos. Muchas gracias a José Orellana quien es presidente de los enfermeros y enfermeras de Honduras sobre esta situación que están yendo a trabajar y pues con COVID-19. Es bien complicado compañeros en los estudios pero bueno, vamos a ver qué se desprende en las próximas horas a raíz de esta situación. Este es nuestro contacto a esta hora. regresamos con ustedes a los estudios. Muy buenos días. Buenos días, gracias Johnny, gracias Freddy con esta problemática en el área de la salud que están enfrentando trabajadores microbiólogos en este caso y enfermeras y enfermeros. Vamos a la pav... Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes una vez más en el diálogo esta mañana. Después de cinco meses en confinamiento parcial en todos los sectores del país la población se hace varias preguntas. ¿Qué pasará en los próximos meses? ¿Podremos retornar a la normalidad antes de lo pensado? ¿Cómo será la vida de todo el país después de la pandemia? Estas y otras interrogantes quedan sin respuesta ante la crisis que se vive actualmente en Honduras y en el mundo. de la mano con la pandemia están otras enfermedades como el dengue por ejemplo que ya cobra más de 17.000 vidas en lo que va del año y médicos aseguran que el cuidado de la ciudadanía debe de ser en estas dos vidas. Hoy nos acompaña la doctora Roxana Araujo epidemióloga y exsecretaria de salud para conversar cuál podría ser el futuro del país en el sistema sanitario y asimismo concientizar a la población a cómo debe de actuar ante estas dos enfermedades que están arrebatando la vida de muchos hondureños. Doctora Roxana Araujo muchas gracias por acompañarnos bienvenida ya no nos saludamos como ha sido habitual siempre con el cariño siempre sí pero bueno el abrazo pero esto es lo que estamos viviendo bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias licenciado siempre es un gusto un honor contar con con esta invitación por parte suya y nosotros podríamos darnos un abrazo fusivo como lo hacíamos anteriormente porque somos sobrevivientes de esta enfermedad todavía tenemos un poquito de inmunidad podríamos decir porque no está determinado cuál es el periodo pos infección natural que podríamos gozar de esa inmunidad que nos da el habernos contagiado es un tema relevante es un tema realmente que creo que desde que inició en China el problema de la COVID-19 y que se extendió a Europa y a los otros países asiáticos y que posteriormente vino a nuestro continente creo que ha sido un tema de todos los días de las 24 horas del día si realmente se mantiene y no bueno no solo en Honduras en el mundo en el mundo uno revisa canales escucha estaciones de radio del exterior todos COVID-COVID-COVID-COVID o sea la agenda nos las ha dominado al 100% del COVID todo tiene que ver con el COVID en este momento y en el pasado tuvimos pandemias así similares eso claro no las vivimos nosotros de hecho fue a finales de los 1800 a principios de los 1900 con millones de personas infectadas y con millones también de fallecimientos sin embargo creo que esta pandemia la miramos casi muy parecido a lo que había ocurrido con el H1N1 es decir que había durado unos 3-4 meses se había hecho intensificado la atención en el sector salud de hecho en ese momento ni siquiera se usaba la mascarilla y a pesar de que era una enfermedad respiratoria y que también estaba considerado como una pandemia sin embargo con este tema del COVID cada día usted aprende mucho más sobre todo de esta enfermedad que inicialmente se nos decía que el 80% de la población iba a sufrir un proceso infeccioso muy parecido a un refriado común o sea en realidad que hay una cantidad considerable que si ha pasado con sintomatología leve otros que los síntomas pues no duran más de 3 o 4 días pero tenemos el resto de las personas que se han complicado con una segunda y una tercera fase de la enfermedad que han sido esos miles miles de personas que se han ingresado en los hospitales y que lamentablemente hoy cuantificamos creo que no sé si son 1500 o 1600 fallecidos y eso pues 1683 1683 fallecidos y que y que y que no esperamos es decir cuando nosotros miramos que un una persona conocida un amigo un familiar fallece por esta enfermedad realmente ahí es donde sentimos la necesidad de que de que esto termine de que esto se resuelva pero esto no va a pasar si el acompañamiento de todo de la población de la conciencia que nosotros tengamos ante la eventualidad de poder cortar esa cadena de transmisión esta cadena de transmisión que es muy importante el trabajo que se puede efectuar de las autoridades pero también depende y uno insiste doctora de uno mismo el cuidado que se debe tener uso de mascarilla distanciamiento el estarse como mira angelito constantemente está con el uso de alcohol gel o el uso de gel entonces lavándose las manos pero yo no sé si es que la gente se resiste a quienes no les han dado COVID usted y yo obviamente sí pero se resiste a creer que el COVID es una realidad todavía a esta altura con ese montón de muertos a nivel mundial millones y aquí en el país ya más de 1683 personas muertas y que con usted esos son los datos oficiales que manejan las autoridades de Sinajer pero que estamos seguros usted tiene estoy convencido más conocimiento de ello que hay muchísimas más personas contagiadas y que han muerto incluso por el COVID sí definitivamente estos son los datos a las personas que se les ha tomado la famosa prueba de PCR en tiempo real que son los datos que llegan al laboratorio nacional de virología y que esto los transmite a la secretaría y la secretaría a Sinajer a su vez y que es el que nosotros miramos todos los días en la cadena nacional sin embargo hay una gran cantidad de la población yo me atrevería a decir que llegamos casi al medio millón de personas que se han hecho los exámenes en laboratorios privados es decir las pruebas los PCR aunque sean caros porque estos no bajan de 4 mil empiras 4 mil 500 5 mil empiras y las pruebas rápidas las famosas pruebas rápidas entonces sí considero que es una cantidad mucho más alta la que tiene una la que ha salido positiva la que se ha visto de repente con la angustia de saber que está positiva por la COVID-19 y es que esta enfermedad vino con un montón de cosas que no fueron favorables para nadie y uno fue el estigmatismo es decir el sentirse que usted estaba infectado por el virus del SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad era como en el tiempo antiguo que usted de repente padecía de lepra y que era marginado y eso fue lo que ocurrió exactamente con esta enfermedad la persona al inicio acuérdese que era espantoso cuando llegaban a brigadas médicas a tomarle el famoso hisopado a su casa o a traerlo la gente sentía vergüenza de algo que no tendría por qué sentir vergüenza porque es una enfermedad respiratoria que cualquiera cualquiera en este momento puede contagiar si en cualquier momento se pudo haber contagiado entonces llegó con ese tema de negatividad del astigmatismo otra cosa que se manejó muy mal desde el inicio y que se sigue manejando mal es el tema de los fallecidos por COVID-19 es decir si usted ha visto porque lo ha visto es como que fueran a enterrar a alguien que tuviera ébola es decir como que fuera sumamente contagioso que a pesar de que ya a la persona la 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 introducen en una bolsa plástica herméticamente sellada el ataúd también hasta el ataúd lo tienen que que clavar yo creo que todo esto se manejó mal desde el inicio no hubo una voz cantante con experiencia yo lo hubiera esperado de medicina forense porque al final ellos son los expertos en este tema junto con las autoridades de la Secretaría de Salud los gobiernos municipales de que le dieran a la población por lo menos esa tranquilidad de que su ser querido que falleció por esta enfermedad pudiera haber sido sepultado con dignidad no como como se miraba en otros países pero en otros países eran las cantidades exorbitantes y que tenían que hacer esas grandes fosas que no daban abasto de hacerlo de manera individual sin embargo en el caso nuestro si se ha podido poder hacer ese proceso sin embargo todavía hasta este momento es un problema que a alguien lo diagnostiquen con sospecha de COVID y que lo vayan a sepultar hasta este momento todavía sigue siendo un problema y bueno lo que ocurre también aquí doctora que si a alguien le decían en el barrio tiene COVID a veces bueno hasta los mismos familiares los mismos familiares lo marginaban los mismos familiares ¿cuántas imágenes no vimos de enfermeras de doctores que llegaban y los mismos vecinos fuera fuera gritando eso indudablemente que al paso de los meses al paso de los días ha cambiado ha cambiado porque también tenemos que admitirlo y tenemos que decirlo que si ha cambiado mucho si ha cambiado por eso le digo que llegó con un montón de cosas negativas que nos hicieron de repente que no se avanzara tan rápidamente en la detección de los casos ¿por qué? porque la persona prefería quedarse en su casa a pesar de todas las consecuencias y otra cosa importante es que llegó con el boom de que era el problema de la neumonía el grave problema que iba a tener una persona en esa segunda y esa tercera fase sin embargo en todo este tiempo y en la experiencia que se ha tenido y que yo no voy a dejar de mencionar que esas autopsias que se hicieron en Italia que fueron más de 500 autopsias también le dio una luz al mundo para el manejo de esta enfermedad cuando ellos descubrieron que aparte de la neumonía también había un proceso de coagulación intravascular diseminada que se producía y entonces ahora si usted mira si usted está en esa segunda o en esa tercera fase es indicatorio poderle poner antiinflamatorios tipo esteroideos y también los anticoagulantes que al final son los que le salvan la vida más que de repente un respirador artificial eso es muchísimo más efectivo es que si usted la ventaja de esta enfermedad diría yo es captarla en esa primera fase es decir cuando usted tiene esa sintomatología de malestar general dolor de cabeza en una gran cantidad creo que es un porcentaje que yo me atrevería a decir que anda en un 60% de los que sufren la pérdida del olfato y del gusto en esa primera fase que a usted le detectan que está positivo es donde debería ser un poco más agresiva la medicina y la persona no evolucionar a esa segunda o esa tercera fase donde necesita estar conectado a un tanque de oxígeno ya sea de bajo flujo o de alto flujo entonces esos mecanismos son los que se deberían de evitar en cuanto a esta enfermedad y que es lamentable porque la persona que entra ingresado en un hospital a una sala de COVID entra como como a un lugar que ya no sabe si realmente va a salir o no va a salir porque es una incertidumbre como usted va a responder como su organismo responde ante la agresión ante el proceso inflamatorio de estas células a propósito de ello cuando usted dice cómo va a responder cómo va a salir usted y yo lo conversábamos antes lo hemos platicado siempre a mí me tardó más tiempo a salir de la COVID que a usted ¿a qué se debe eso? que a algunas personas el tiempo es mucho más prolongado que otras en salir porque incluso doctora yo escucho que hay gente tengo COVID dicen y a las dos máximo máximo tres semanas ya no tengo COVID bueno eso depende de cómo responda su sistema inmunológico recuerde que al infectarse usted es como que se estuviera vacunando pero en la vacuna las dosis son mínimas son las cantidades necesarias para que el sistema inmunológico reconozca el virus lo ponga en la memoria y que pueda tener esa inmunidad sin embargo en la inmunidad natural no o sea no medimos cargas virales aquí pero de repente a veces depende también de la carga viral que pueda tener la persona de cómo su sistema inmunológico esté en ese momento porque recordemos que hay procesos concomitantes al COVID que hacen que el sistema inmunológico esté deprivido o que esté muy bajo es decir aquellas enfermedades crónicas aquellas personas convalescientes de cáncer por decirlo así o que están en un proceso de una quimioterapia los que tienen insuficiencia renal crónica o sea todas esas personas probablemente tengan su sistema inmunológico un poco comprometido en cambio algunas otras pues respondemos de manera sin embargo también hay algunos otros medicamentos que ayudan a que ese sistema inmunológico actúe mejor que sin haberlos tomado entonces hay un montón de factores pero lo importante y lo que usted dice es reconocer todos los avances que se han ido dando y que la ciencia ha ido ha ido hacia como queriendo un paso adelante hacia lo que se puede presentar ante una complicación de la enfermedad de la COVID-19 en Hong Kong ayer se informaba de un hombre de 33 años que le dio COVID en abril y que ayer le volvió a dar otra vez COVID y en un principio habíamos escuchado nosotros doctora que a quien le había dado COVID un año por lo menos estaba inmune otros decían que ya no le volví a dar pero incluso entiendo que están analizando dos casos en este momento en la zona norte del país bueno recuerde que el sistema esto como de diciembre hasta la fecha no hemos cumplido un año como para hacer un trabajo de una corte y decir bueno a tantas personas se reinfectó en el transcurso de tres de cuatro meses se ha logrado según algunos estudios de que la inmunidad natural puedan dar alrededor de tres un promedio de cuatro meses es decir si usted durante este mes estamos en agosto usted sufre de la enfermedad es decir se infecta con el virus y a partir de ahora usted cuenta tres o cuatro meses probablemente ese sea el periodo de inmunidad natural que se le dé después de eso probablemente puede quedar en riesgo de volverse a contagiar pero una de las ventajas de esto es que al haber estado en contacto el sistema su organismo el sistema inmunológico reconoce inmediatamente el virus y posiblemente lo ataca lo destruye lo elimina no es como la primo infección que usted está o sea usted no con su sistema inmunológico no lo puede reconocer entonces el virus aprovecha se introduce a la célula se reproduce dentro de la célula porque eso es una que produzca todo este mecanismo fisiopatológico que nosotros conocemos como la cadena de citoquinas la reacción de las citoquinas si entonces lo que ha ocurrido con este hombre en Hong Kong y análisis de dos hondureños que se están haciendo en el norte del país significa que si puede regresar el COVID a las personas que ya lo hemos tenido si definitivamente y eso es una de las cosas que debemos mencionar es decir nuestros primeros casos fueron en el mes de marzo si contamos de marzo abril, mayo, junio, julio hay muchas personas que ya esa inmunidad natural ya no la tienen la única ventaja que tienen es que su sistema inmunológico al haber una reinfección reconocen al virus de forma inmediata y pueden atacarlo y el proceso puede ser más leve posiblemente que es como que usted se haya vacunado pero no le dice que no se va a reinfectar es decir no da una inmunidad permanente como en el caso del zika el chicken gonga que cuando usted se infecta con esos virus que como se llama ya su sistema inmunológico ya queda inmunizado para siempre ¿cómo se puede interpretar? ocurre en todas partes del mundo con esto del COVID pero aquí han muerto ya 43 médicos 21 enfermeras entre enfermeras en su gran mayoría es la gente que está como dicen en primera línea y voy a llevarla porque fue también ministra usted en su momento en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa de la Secretaría de Salud pero primero los médicos y entre comillas se supone pues que bueno no es que se supone saben muchísimo más que el común de la población al momento de enfrentar esto es que es traicionero al COVID es que no solo le puede pegar sino que en el manejo es completamente delicado y al grado que han muerto ya estamos hablando de 64 oficialmente datos oficiales entre médicos y enfermeras en el país es que cuando usted está en esa primera línea de esta batalla campal porque está luchando con algo desconocido que usted ni siquiera puede ver es el proceso del contagio o la mejor no no es el proceso es la eventualidad de que ocurra un contagio es muy alto a pesar de esas medidas de bioseguridad que se implementan es decir el hecho de que nosotros estemos usando hoy esta mascarilla es porque porque nosotros si ya lo tuvimos pero no sabemos cuánto vamos a tener de inmunidad y probablemente para evitarlo que es lo que pasa con el personal sanitario y cual fue la queja permanente y que todavía sigue siendo una queja permanente es el equipo de protección personal de bioseguridad ese equipo de protección personal no es que debe ser cualquier equipo lo hemos mencionado nosotros en muchas ocasiones que esto tiene que ver con la calidad del equipo porque por ejemplo nosotros tenemos esta mascarilla esta mascarilla probablemente si nos ayuda en el sentido de que cualquier persona que pueda andar sin su mascarilla estornude tosa o cualquier cosa que se pueda hacer esto repele la mayor cantidad de gotas o de micro gotas pero sin embargo si usted mira no tienen un registro en la parte de abajo de donde están los números entonces esto significa que esto no es original no es original entonces esto le quita un margen de seguridad a usted pero nosotros podemos andarlo porque es algo eventual que podríamos pero ya en el caso del personal sanitario en las emergencias en las unidades COVID en las unidades de cuidados intensivos el personal debe de tener el mejor equipo de bioseguridad con la calidad garantizada y no se ha dado hasta el momento en el país pues creo que creo que esa parte ha fallado porque se ha comprado de repente sin aquellas especificaciones tan estrictas como deberían de ser ese es otro del punto de vista epidemiológico yo realmente no sé quienes conforman esta mesa multisectorial exacto quienes dan las pautas para decir esto está bien esto está aquí yo creo que es un consenso de todos pero en el caso y en el campo de la salud ocupacional y de las enfermedades ocupacionales hay que tener mucho cuidado doctora microbiólogos en este momento enfermeras creo que usted incluso veía cuando transmitíamos la noticia de San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa están amenazando con huelgas tienen unos 30 aproximadamente escuchaba en San Pedro Sula que no les han pagado sus contratos una situación muy similar ocurre con algunas enfermeras que están por contrato acá en la zona central ¿qué es realmente lo que pasa? o sea no hay recursos suficientes ha sobrepasado esto de la pandemia la capacidad de cubrir y aquí la gente dice bueno ¿cómo es que no hay dinero? pero si se lo roban un buen porcentaje o sea honestamente parece que la gente se molesta porque no hay para pagarles a quienes están en primera línea luchando en esto del COVID y se encuentra uno con una dura realidad de la compra de hospitales por decir por poner solo un ejemplo muy claro y que todos lo conocemos bueno esa es la parte en la que usted y yo también desconocemos cómo es que funciona a pesar de haber ostentado ese cargo es sumamente difícil poderle decir que la Secretaría de Salud con el presupuesto que tiene asignado generalmente cada año pueda dar respuesta a una situación de emergencia como esta sin el apoyo del gobierno central porque el poder ejecutivo al final de cuentas junto con el poder legislativo son los únicos que pueden incrementar el presupuesto de una institución y en este caso cuando se habla de miles y miles y miles de millones de dólares y de lempiras que se han invertido pues la pregunta es válida la pregunta que todo mundo se hace es válida porque con estos portales de transparencia lo que usted quisiera ver en una página es ver exactamente qué fue lo que se le dio vaya por ejemplo al Mario Catarino Rivas qué fue lo que se le dio al hospital escuela qué fue lo que se le dio a cada uno de los hospitales a las regiones de salud para poder tener un análisis completo o concreto de por qué está ocurriendo todo esto por qué la contención si bien es cierto no ha sido en ningún país todavía hay una contención definida y menos nosotros que nos consideramos del tercer mundo sin embargo yo creo que es válida su pregunta porque cuando hay una contratación de recurso humano que no está contemplado dentro de ese presupuesto y que tampoco el gobierno ha recibido las entradas que se generan a través del pago de los impuestos esto trae pues este este caos pero como usted bien lo dice los organismos internacionales a través de estos préstamos que han hecho porque muchos de los pagos que hasta hoy se han mantenido y que eso eso es eso si podemos mencionarlo que los pagos de las personas con plazas permanentes se les ha mantenido durante toda la pandemia sin embargo ha habido un problema con los de las contrataciones que creo que si se va a resolver porque a veces estos créditos están sujetos a ciertas normas es decir invertir para ellos es invertir en equipo en insumos inclusive hasta infraestructura pero ya la contratación de recursos humanos es como limitada entonces hay que hacer me imagino que algunas redecuaciones pero esperemos esperemos que esto se resuelva pronto porque son las personas que han estado en esa primera línea que que la modalidad de ellos está a través de esos contratos temporales pero que sabemos que se merecen yo creo que eso de de minimizar de que solo son dos meses no puede ser las personas necesitan subsistir y vivir cada mes con lo que ganan y que que conste que los salarios pues en términos generales en la secretaría nunca han sido salarios altos para la para la mayoría de los empleados claro pero también es gente que vive de sus salarios claro uno siempre le dice bueno con toda honestidad a mí aquí vine y me atrasan dos quincenas tres quincenas yo me pongo como loco porque hay gente que cree que se tiene pisto los que vivimos de un salario y que vivimos del día a día a día entonces uno se encontraría es que yo no me imagino que actitud por ejemplo si ya a mí no digamos dos meses tres meses que hay hasta cinco o seis meses pero le digo que usted en ningún momento puede minimizar y decir ah solo son dos meses no no esa persona si está arriesgando su vida porque la está arriesgando porque no crea que es fácil decir yo voy para una unidad de COVID no usted desde ese momento usted no sabe qué es lo que va a pasar con su vida si va a sobrevivir o no va a sobrevivir y a todo esto que no le paguen el riesgo que se corre yo tengo un compañero un gran 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 amigo su hija trabajando en como dicen se persina la mamá le echa la bendición cuando se va porque sabe que se va pero no sabe si va a regresar y esa es la dura realidad que se está viviendo más con esta gente que está al frente es que está al frente que los riesgos son mayores doctora los riesgos son mayores yo estaba leyendo recientemente el fallecimiento de un colega nuestro en San Pedro Sula donde durante 20 años estuvo con la modalidad de contrato imagínese esa persona yo creo que todos los años todos los meses la esperanza de ese colega era tener una plaza y por lo menos los pocos beneficios que da una plaza permanente que le da opción a usted un préstamo para una vivienda que le da opción para para préstamos para educar a sus hijos que se yo y que fallece y fallece con después de haber de haber elaborado 20 años en una institución con la modalidad de contrato yo creo que todo esto nos tiene que abrir los ojos tenemos que ser más sensibles al dolor ajeno tenemos que llenarnos de solidaridad sin embargo hay muchas personas que no cambiaron que no van a cambiar y que van a seguir siendo malos aún en medio de esta pandemia en medio de esta crisis que el mundo está viviendo Honduras no es ajena pero como apuntaba la doctora con las limitaciones que se tienen en relación a otros países es muchísimo más vulnerable y es más entendible y se comprende pues el que la gente se sienta desesperada y eso lo hemos venido manejando desde hace muchísimo desde todo este tiempo de la pandemia porque el no tener que comer el no tener que darle a sus hijos muchas veces vuelve hasta muchas personas a cometer actos irregulares cuando yo he hecho actos irregulares yo le decía a un gran amigo y siempre siempre los arco colación el abogado Raúl Pineda Alvarado el profesor Rafael Pineda Ponce el abogado Gautama Bonseca el abogado Orlando Gómez Cisneros que tuve el privilegio el privilegio de estar ahí primero atendiéndolos y después ser compañeros diputados de ellos y conversar y escucharles y yo le decía en aquellos años recuerdo miren cuando se vean unos foquitos unos foquitos arribita en los cerros acá de Tehucial como de Iguala mucha gente se va a ir a vivir esos lugares y después esa gente cuando no tenga que comer y auspiciadas por el populismo por la irresponsabilidad de los políticos después se van a tener dificultades en el país y muchos de ellos no, no, no igual yo lo quiero mucho Robert me dice usted usted a veces comenta mucho así no mire líder la situación y le estoy hablando 1990 estamos hablando de 30 años hace 30 años hace 30 años hace 30 años y la insensibilidad de la empresa privada que ya uno la miraba venir y como aquí las empresas han pasado de generación a generación de los abuelos a los hijos de los hijos a los otros hijos y ha sido una cadena y a veces los jóvenes que están al frente de las instituciones de las empresas son incluso más insensibles que lo que fueron sus papás o lo que fueron sus abuelos había un tratamiento no tiene nada que ver con el caso que estamos con nuestra invitada a la mañana de hoy pero todo es una cadena y la dificultad económica que estamos enfrentando que es muy fuerte y que está llegando ya casi al extremo de la desesperación en la gente por eso es que ya no se creen los políticos como tal y esta podría ser una de las últimas oportunidades en que la gente tal vez que yo lo dudo vaya como dicen a votar con la esperanza de que pueda cambiar la situación en el país pero tienen quienes nos están dirigiendo y quienes piensan en dirigirlo que hacer un análisis completamente distinto y darse cuenta de la realidad que se está enfrentando la gente literalmente se está muriendo de hambre y esto del COVID ha venido a grabarlo muchísimo más vamos a una breve pausa regresaremos con nuestra invitada aquí en el estudio la ex ministra de salud epidemióloga doctora Roxana Araujo sus comentarios en el 31 82 43 75 desde luego algunas consultas se las trasladamos inmediatamente a nuestra invitada pausa breve y regresamos en un momento 7 de la mañana con 49 minutos repetición de este diálogo siempre se lo recordamos hoy a las 11 de la noche aquí por los canales de BTV nuestra invitada la ex ministra de salud doctora Roxana Araujo doctora la pandemia ha mostrado una vez más la cara vulnerable del sistema sanitario del país sí sí definitivamente desnudo todos los sistemas sanitarios del mundo lo desnudo completamente y miramos nosotros con asombro la comparación entre entre los países llamados del primer mundo y nosotros en el sentido de que Alemania en esos países considerados del primer mundo ha sido de los de los que mejor de los que mejor probablemente trabajó pero es que Alemania no es de ayer o de anteayer que viene invirtiendo en el sector salud de hecho esta señora que es tan admirada fue criticada en su momento por la gran inversión que ha hecho en el sector salud a tal grado que imagínense que ellos tenían una disponibilidad de 30 mil unidades de cuidados intensivos y lograron pues dar cupo de 10 mil a otros países vecinos ellos ocuparon 20 mil unidades y las 10 mil restantes sin embargo aquí venimos al otro lado y miramos Estados Unidos como se como ha venido sorteando esta 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 pandemia porque casi nosotros tenemos algo similar el sistema primario de atención en salud estamos casi igual porque en el de nosotros se debilitó tanto que las personas o sea si pueden ir al al sistema primario que no son más que los centros de salud pero prefieren en algún momento irse directamente a una emergencia de un hospital aunque su patología no sea de una emergencia de un hospital y entonces así hemos venido saturando el sistema si hacemos otro análisis nosotros del número de camas ocupadas o el porcentaje ocupacional de camas hemos visto en un estudio que se hizo en el 2018 si mal no recuerdo que a nivel nacional el número de camas que usted tiene es alrededor de unas 7 mil ya contando las camas de los hospitales privados los públicos y esto que es lo que que es lo que le quiero decir que si nosotros tenemos una ocupación del 100% de todos los hospitales que es lo que nos queda ante una eventualidad de una epidemia de una pandemia nada entonces ahí es donde se tiene que fortalecer el sistema de atención primario es decir aquellos centros de salud donde en el nivel local se les resuelve el problema pero se tiene que invertir en los hospitales la carpa se mira más o menos pero no es esa la inversión que necesita el sector salud definitivamente cuando podremos es bien difícil yo sé pero cuando podríamos retornar a la normalidad en el país particularmente nunca no va a haber nunca esa normalidad que nosotros conocimos no va a ser diferente esta pandemia nos deja con con un temor hacia lo desconocido es decir ya no vamos a ver cuando venga cualquier proceso que nos digan nosotros que una epidemia de esto va a ser difícil esa normalidad no creo que la volvamos a tomar vamos a una nueva normalidad ya con otras medidas ya con otros conocimientos ya con con temor a otras cosas eso creo que ya va a ser no es no es tan fácil creo que todavía nos faltan algunos meses duros en sortearnos en no contagiarnos en no volvernos a contagiar el saber que que no sabemos cómo nos va a ir al momento de contagiarnos porque eso es de manera individual como responde a su organismo como se lo decía pero esa normalidad que nosotros teníamos antes yo lo miro muy difícil de que volvamos hay gente que cree que en diciembre se van a volver a las reuniones familiares las reuniones de echarse los traguitos con los vecinos con los amigos artistas que piensan que van a regresar a los espectáculos de grandes cantidades de gente partidos de fútbol con 40 o 50 mil aficionados eso lo ve lejos doctora yo lo miro un poco distante ese es de las nuevas de las nuevas normalidades que yo le menciono es decir durante este este problema respiratorio y que no haya una vacuna no podemos decir que vamos a volver a esa nueva normalidad porque nos arriesgamos es decir entre mayor concentración poblacional haya a pesar de que a usted le digan que use la mascarilla que use los anteojos o que o que use todo ese equipo la careta que es el equipo de protección personal hay muchas personas que no lo usan es decir vamos a ir entrando a esa nueva normalidad de manera gradual con 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 la conciencia de que somos nosotros los responsables de nuestra salud es decir el gobierno nos da las pautas y todo nos hemos ido a más de 5 meses a un aislamiento que primero era una cuarentena es decir éramos 40 días que nos íbamos pero ya a esta altura nosotros no podemos hablar de cuarentena cuando ya llevamos más de 5 meses y que y por qué se hace en situaciones tan críticas esto por dos razones una si los sistemas de salud no están fortalecidos en este tiempo le da a usted la oportunidad de fortalecer los sistemas de salud segundo si la población se va a contagiar que lo haga de manera segregada y no de manera simultánea porque el colapso quieran o no se dio en un momento aquí en el distrito central cuando los hospitales mencionaban diariamente que tenían un sobrecupo de un 120 tenían un cupo de un perdón de 120% que eso sobrepasa el 100% de su cupo entonces ahí es donde usted mira que colapsa los centros de triaje han sido sumamente importantes en el sentido de que la población pues tiene más confianza va al centro de triaje le hacen la prueba pero aún falta más invertir en esos centros de triaje porque hay exámenes muy especiales que se le deben de hacer a la persona para ver si no está entrando a un proceso de una coagulación intravascular diseminada a un proceso inflamatorio que la persona se los tiene que pagar en un laboratorio privado y que son sumamente caros y entonces todavía falta es decir esto lo que nos desnudó es que a pesar de lo que se diga la inversión en el sistema sanitario ha sido deficiente ha sido deficiente sí y estamos a tiempo como para poder hay gente que dice bueno la reapertura económica esto se va a normalizar dentro de un par de meses pero hay otros como usted y que lo compartimos lo vemos muy lejano muy distante el retornar a la normalidad que teníamos antes de antes de que apareciera la pandemia y que se tomaran decisiones allá por el 17 de marzo todo ha cambiado todo ha cambiado y debemos lo conversamos a nivel de familia con mi esposa mis hijos irnos adaptando a un cambio ¿quién iba a imaginarse doctora que por ejemplo los niños iban a recibir sus clases ahora por computadora en iPad es decir estando en la casa y yo veo a mi nietecita haciendo sus ejercicios pero es porque las maestras les está diciendo a las 30 32 alumnas que están conectadas entonces antes era la escuela y eso es solo un decir porque uno comparte y lo convive en el día a día pero hay otras cosas que también ocurren así pero eso que usted mencionó es importante pero son son a las personas que tienen acceso es correcto a un televisor a una computadora tanto a un televisor a una computadora y a un servicio de internet aquí mismo aquí mismo en el distrito central en barrios y colonias que ese niño en esa casa no hay una computadora que en esa casa no pueden pagar de repente pueden pagar un cable pero no tienen acceso en todo eso se tiene que ir analizando en este momento ya se vio esta eventualidad esta no va a ser la última pandemia por la que pasen los países no sabemos que es lo que viene a futuro hay tantos y tantos virus que circulan en la fase zoonótica es decir de animal en la fase que se transmite de animal a animal y que alguno de ellos puede evolucionar como este y enfermar al hombre hay tantos hay miles y miles entonces lo que nos deja de experiencia todo esto es que debemos tener una mejor preparación una mejor planificación ya no mirar el sector educativo ni el sector salud como un gasto corriente sino como una inversión yo creo que la población en general merece un trato con dignidad y mejores y mejores atenciones en salud eso definitivamente y que no se sigan robando el dinero que es de la gente según el libro de la gente es centros hospitalarios que hay que hacerse la compra de medicamentos en el área de la educativa por ejemplo meterle más es que eso siempre va a ser de la población ¿por qué? porque los impuestos bueno que ahorita no se han pagado los impuestos sí pero cuando es un tiempo normal ¿quiénes pagan los impuestos? la población ¿quién paga las cuotas? ¿de dónde salen las cuotas? los pagos de las cuotas de los préstamos a organismos internacionales del pueblo o sea los funcionarios de repente nos hemos equivocado porque somos administradores del dinero del pueblo pero no somos dueños del dinero del pueblo eso es un gran error que se ha cometido totalmente bueno coloquemos por favor consultas en este momento en el 31 82 43 75 para que pueda responderlas nuestra invitada la ex ministra de salud la doctora Roxana Araujo y es fundamental nosotros insistimos no nos cansaremos nunca 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 no importa el gobierno que esté tienen que hacerse las asignaciones presupuestarias a secretarías como de salud educación incluido aquí también honestamente cuando el caso lo amerita seguridad porque la seguridad es fundamental para que la gente pueda transitar trasladarse a sus centros de trabajo y el poder caminar y el poder compartir con relativa seguridad pero si hay dos secretarías en las cuales el presupuesto debe de estar siempre siempre muchísimo más alto que en otras áreas sin ninguna duda es salud y educación colocamos por favor compañeros consulta en este momento para la doctora Roxana Araujo en nombre del señor que pasen un buen día la bendición en ustedes consulta número uno dice los criterios científicos de nivel nacional e internacional es diferente a qué se deben estas opiniones médicas dos es tan cierto que la enfermedad vino a quedarse y ciertos médicos han manifestado que toda persona está con la infección lo que falta es el desarrollo otra pregunta 13 prácticamente habrá una seguridad en utilizar los elementos para evitar el virus y esto es porque en el caso de mascarillas que estaban vencidas y así otros elementos para utilizarlos agradezco mucho por colaborar en este virus Dios y Jesucristo nos proteja de esta enfermedad comentario doctora bueno son varias preguntas en una yo creo que cuando nosotros mencionamos que estos virus vienen para quedarse es por la experiencia que hemos tenido con algunos otros virus respiratorios como la variedad de los influenza el mismo H1N1 que vino para quedarse entonces eso es lo que uno dice pero realmente con el virus del SARS-CoV-2 que es este virus de la COVID-19 no sabemos todavía desconocemos un montón de cosas que la parte científica y todos los estudios nos van a ir demostrando paso a paso cuando estos estudios estén ya finalizados que es realmente a lo que a lo que nos enfrentamos de manera ahorita en este momento lo que le podemos decir es lo que hemos estado platicando en el transcurso del diálogo en el sentido de que nos esperábamos una enfermedad respiratoria muy leve sin embargo vimos la agresividad de la enfermedad en las personas que no eran adultos mayores es decir vimos la agresividad en personas menores de 50 años que no era lo mismo que se decía al inicio no son criterios diferentes los criterios se manejan a través de lo que emana la Organización Mundial de la Salud que en esta epidemia ha dado también tumbos en ciertas cosas y no nos ha llevado con una claridad como en otras ocasiones que uno mira una luz al final del túnel todavía falta hacer unos consensos sobre todo en cuanto al manejo al tratamiento y eso que haya un protocolo estandarizado a través de la Organización Mundial de la Salud para que estos criterios se unifiquen ¿cuáles son los que ustedes epidemiólogos analistas y que tienen conocimiento de esto en el futuro cercano que depara países con economías tan endebles como la nuestra si esta pandemia continúa bueno el problema de nosotros es grave en el sentido del desempleo porque al final de cuentas las empresas sobre todo las medianas y las grandes empresas están aseguradas y ahí yo no les miraría el mayor problema en ese sentido sin embargo si nosotros en este momento hablamos de 400 mil a 600 mil personas que han sido suspendidas de sus empleos y que no saben a ciencia cierta si van a regresar o no van a regresar porque eso sí muchas empresas han cerrado entonces miramos un sector económico sombrío en el sentido de que no se les aseguró aquellas garantías que podían haber hecho subsistir esa empresa es decir vimos en América del Sur como países implementaban que por ejemplo lo que usted debía en una entidad bancaria durante el periodo de la pandemia se le suspendía ese cobro y que posteriormente ese cobro se le trasladara a cuotas mínimas que usted pudiera ir pagando sobre lo que usted ya estaba pagando como una cuota es decir no es que le estaban no es que le están regalando ese periodo de gracia sino que al final usted lo paga pero de forma diferido sin embargo en nuestro país eso no sucedió o sea las personas sí tenemos un problema grave que no lo vamos a dejar de mencionar nosotros todos como hondureños con lo que es la empresa de energía de Honduras es decir en este tiempo de pandemia se sobre se lo digo por experiencia propia se sobrevaloró el costo de la electricidad entonces ¿cómo es posible que nosotros no tengamos una crisis si de por sí la economía es endeble y a usted su bolsillo se lo sigue se lo sigue escarbando empresas como esta que no dieron el ancho ni van a dar el ancho porque ya se vio en los primeros años que fue un fracaso total y que se mantienen por intereses también de grupos económicos en el país vinculados con los grupos de gobierno porque no es una realidad y es que se lo digo porque es el sentir y el pensar de los hondureños y como que no se nos escuchara es decir como que la voz de nosotros como que fuéramos mudos pero sabe que ocurre doctora no es que se hacen los locos se hacen los mudos porque tienen intereses porque hay intereses económicos y esa es la realidad si no de que otra manera estas empresas existieran cuando existieran es la ENE yo siempre lo he dicho y no me canto el ENE sana Hondutel no deberían de quebrar no hombre como va a creer que una empresa tan rentable donde usted todo solo recoge aquí en Honduras no hay una persona creo yo de mínimamente muy mínimamente que no tenga un teléfono celular y como se pone a creer que Hondutel no iba a ser rentable entonces porque si con todos los aparatos y toda la tecnología que tuvo Hondutel que se la trasladó a otra empresa la otra empresa si es rentable bueno y antes Hondutel hacía más bien transferencias de dinero a otras instituciones la gallinita como quiebra entonces ahí es a donde cuando hablamos del sector económico aunque yo no sea economista nosotros lo sufrimos y lo miramos entonces ahí es hacia donde nosotros vamos ¿por qué? porque el pequeño el mediano por decirlo así empresario es que al final va a sufrir las consecuencias de la pandemia es decir a que a persona que le ha costado ese negocio durante tantos años no la pudo sostener no pudo sostener estos 5 o 6 meses que llevamos no pudo pagar sus empleados no pudo pagar la renta o el alquiler de su local y tuvo que cerrar y de eso no van a ser son miles de personas entonces y eso que si ya no hay una persona de esas ya no hay como pagar impuestos disminuye la captación hablamos tanto de los inmigrantes hablamos tanto y los cuestionamos y pero ¿de qué vivimos nosotros? de las remesas de todas esas personas que aguantan días noches semanas y todo lo que usted se pueda imaginar para llegar a esos países y después ¿para dónde regresa ese dinero? para nuestro país yo le digo estamos ya finalizando no es el tema pero tiene que ver mire ahorita que se hizo un centro de COVID en Olanchito de las personas si el pueblo el pueblo el pueblo y las aldeas y todo se han volcado en apoyo a las autoridades al comité pero es impresionante como compatriotas que viven en Nuevo Orleans en Miami en Washington haciendo actividades y actividades y mandando sus aportes para que sea una realidad centro de COVID Olanchito Nakaome El Progreso varios departamentos o sea se unen los que son oriundos de esos lugares hacen actividades y mandan dinero para que sus alcaldes contribuyan contribuyendo con sus alcaldes para que se hagan centros de triaje ¿qué significa aquí doctora? que es cierto el gobierno la limitación en cuanto a presupuesto número uno número dos que se roban el dinero si no se lo robaran el dinero y textualmente así es se pudiesen hacer muchas cosas si no se lo robaran en la forma y usted que ha sido ministra sabe y las presiones en esas posiciones que se dan entonces ajustara el dinero ajustara como es posible que la gente escucha hablar bueno los hospitales que es lo más 48 millones de dólares en siete hospitales y con equipo viejo y con un montón de cosas como va a gastar va a ser 40 y sí porque eso se entiende cuando hay una emergencia y que usted va a tener esos hospitales en menos de un mes claro entonces y la viene y la sacan de un apuro pero si estamos hablando desde abril y llegamos a agosto y todavía se siguen instalando las estructuras para dos dos de los siete pero entonces ya desde ahí dejan de ser móviles ¿por qué? porque usted no lo puede mover a otro lugar porque en otro lugar tiene que tener una estructura similar a la que está instalando ahora entonces deja de ser móvil solo sigue siendo una extensión como un centro de triaje de triaje pero tampoco es emergencia pues es decir emergencia porque lo que decimos emergencia es una compra máximo un mes pero debe estar instalado lo que usted necesita es doloroso y es difícil decirlo y es difícil aceptar cuando se ha fracasado en ese aspecto o sea hay que aceptarlo yo creo que de eso se trata la dignidad humana de si usted hace una cosa buena pues lo felicito porque hizo una cosa buena y que bien porque entonces está salvando vidas pero cuando uno fracasa y no salen las cosas como deben de ser no por culpa de uno sino de repente por los intermediarios que uno pueda tener entonces uno tiene que tener esa habilidad de aceptarlo y de disculparse con el pueblo hombre si después de tantas de tantas cosas negativas el pueblo aceptaría una disculpa creo que sí claro y también igual y si no puede y si son cosas que están fuera del control de uno en la toma de decisiones entonces no mire presidente yo le agradezco mucho aquí está mi renuncia en forma irrevocable yo me voy no que mire no yo ya le había planteado pero no engañarlo tampoco a él o no engañarlo a él no engañarlo a él porque al final al final de cuenta si son presidentes no conocen todo porque por eso están los secretarios de estado para que ellos sepan más del tema pero si claro si a él le pintan algo tan bonito algo tan así claro yo soy la primera que yo me emocionar y digo sí que venga pero si realmente eso fue un fracaso lo siento mucho señor pero esto fue un fracaso usted ya no puede estar ahí y yo le digo algo doctora yo le digo algo yo fui candidato alcalde orgullosamente aquí de Tegucigalpa en el primer periodo del hoy presidente de la república yo fui su candidato alcalde y ese hombre trabaja ese hombre está encima ese hombre pregunta ese hombre está 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 se le pueden criticar algunas otras cosas al presidente como gobernante como ser humano pero es un hombre que trabaja yo no conozco un presidente incluso se lo decía a él el otro día que platicamos no conozco un presidente que trabaje tanto como trabaja el presidente el abogado con todo respeto Juan Orlando Hernández no lo conozco un hombre trabajador desde que se levanta hasta altas horas de la noche pero y digo esto por lo que usted apuntaba en este momento a lo mejor se ha equivocado en la escogencia de sus funcionarios cercanos porque hay mucha gente y también se le ha dicho a gente cercana de él de él que lo engañan que le dicen presidente usted no se preocupe mire presidente todo esto está y así quedan presidente vieran ve y la gente como dice viva Juan Orlando no es cierto no es cierto la mayoría de sus funcionarios no solo le mienten sino que también le tienen temor de decirle las cosas y para eso es un cercano colaborador para decirle a su jefe presidente o ministro mire estamos fallando en esto estamos fallando porque uno debe de involucrarse también y decirle pucha yo recuerdo cuando el abogado Ramos Soto era candidato presidencial y yo andaba pero pegado para arriba y para abajo yo dormía donde dormía el abogado yo estaba con el abogado yo iba todas las llamadas ahí estaba yo con él entonces cuando no me parecía algo o creía que estaba actuando mal yo decía mire abogado pucha Jorge abogado yo lo estoy viendo yo escuché yo vi tal cosa ese es un colaborador cercano decirle a su jefe decirle al presidente en ese caso al candidato que cosas están haciendo mal pero si solo le decimos lo bonito no y la otra cosa es que el sistema sanitario no viene colapsando de ahorita el sistema sanitario se dejó de invertir hace aproximadamente unos 25 o 30 años y dejó de ser preventivo y pasó a ser netamente curativo entonces todo eso tenemos que ver esta división política nos hace ver solo las cosas negativas de los gobiernos actuales sin embargo nosotros no podemos dejar o dejar de recordar lo que pasó en gobiernos de la oposición eso no podemos dejar de mencionarlo tampoco que andan personas huyendo por esos cuestionamientos que todavía nos hacemos preguntas también donde está el dinero de ese tiempo entonces o sea el pueblo se viene haciendo esta pregunta no de este periodo no de este gobierno sino que siempre se lo ha hecho tuvimos una mala experiencia con el huracán Mish pésima experiencia durante el huracán Mish es decir hemos tenido la tolerancia de eso de ser un pueblo aguantado aguantado y si aquí no se ha colapsado al 100% en todo doctora no solo en el sistema de salud en educación también por ejemplo honestamente pero es que mejor es mejor tener a un pueblo que no sepa nada de educación a tenerlo sin salud claro en comparación definitiva esa es la gran diferencia y hace poco me hacían esa pregunta porque somos diferentes a Costa Rica porque Costa Rica hizo esto y nosotros no sencillamente porque Costa Rica es un país educado Costa Rica hace 50 años le apostó a la educación y eso es un pilar fundamental para cualquier desarrollo de un país si nosotros el día de mañana llega alguien que realmente le apueste a la educación posiblemente posiblemente también vamos a tener menos personas enfermas si totalmente doctora le agradezco muchísimo que nos ha acompañado siempre es un enorme placer un enorme conversar con usted sus orientaciones y explicaciones son súper valederas y además la forma en como lo hacen nos agrada enormemente así que le dejamos por favor para que se despida agradeciéndole una vez más el que nos haya acompañado aquí en el estudio bueno decirle a la población que no se debe de perder la esperanza nosotros la mayoría somos un país una población creyente de un ser supremo que no nos va a abandonar de repente nos pueden abandonar las autoridades y muchas personas pero Dios va a estar con nosotros esto no es fácil no es una lucha fácil es un virus que realmente todavía falta por conocerse muchas cosas desde el momento en que usted sale positivo por el COVID-19 pues ya desde ese momento la persona entra en angustia y no sabe cómo va a evolucionar en este momento la única vacuna que tenemos a nuestras manos es estas medidas de bioseguridad es decir el uso de la mascarilla el de lentes el alcohol gel el lavado de manos frecuente ese distanciamiento de metro y medio o dos metros entre las personas es sumamente importante el autocuidado es fundamental pero sobre todo cuidemos a los niños y a los adultos mayores gracias una vez más doctora muchas gracias la doctora Roxana Araujo epidemióloga ex ministra de salud nos ha acompañado esta mañana en el diálogo les invitamos a la repetición hoy a las once en punto de la noche siempre aquí por BTV y mañana a las siete estaremos conversando desde San José Costa Rica con el doctor Sixto Porras consejero familiar sé que muchos de ustedes lo han escuchado por ejemplo en varios programas de televisión y en sus programas de radio Enfoque Enfoque a la familia y la familia si hay una consolidación en la familia apuntado ya en los áreas de salud y de educación de lo cual nos ha hablado la doctora Roxana Araujo en este momento tendremos países completamente distintos familias consolidadas por eso insistimos permanentemente en hablar de la consolidación familiar el que hayan hogares más consolidados en donde crezcan hijos con una autoestima bastante grande siempre por eso utilizamos nuestros pasos de diálogo para dar apertura estamos en el mes de la familia pero siempre con regularidad lo hacemos porque consideramos que son aspectos fundamentales para poder tener familias unidas y que hayan países más felices como Finlandia por ejemplo uno de sus grandes éxitos de este país es la consolidación familiar que los niños hasta la edad de 7 sobre 8 años es que van a la escuela antes se mantienen en el hogar una vez más gracias a la doctora Roxana Araujo que nos ha acompañado esta mañana en la entrevista una brevísima pausa Alejandra Rivera continúa hasta las 9 en punto de la mañana este servidor les decimos muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras de inmediato le presentamos un breve resumen de noticias en nuestra sección hacia amanecer Honduras CNA presenta informe por inconsistencias en la concesión del aeropuerto de Palmerola el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe en el cual se plasma un análisis sobre los aspectos más relevantes del contrato de concesión relacionado con el aeropuerto internacional de Palmerola dentro del cual lograron constatar una serie de irregularidades contenidas en ciertas disposiciones y cláusulas que desde cualquier óptica se interpretan como un listado de beneficios que vendrían a favorecer únicamente al concesionario afectándose claramente los intereses del estado de Honduras mesa multisectorial debate la circulación de dos dígitos esta semana es decisiva al entrar a debate final la autorización de la segunda fase de reactivación económica con dos dígitos de circulación personal en varios municipios superpoblados del país como parte del retorno gradual a la nueva normalidad sin embargo la tarea de recomendar el avance escalonado está a cargo de la mesa multisectorial donde representantes de 20 sectores económicos sociales religiosos de salud y seguridad entre otros en la próxima reunión de la mesa multisectorial prevista estos días una de la propuesta es que está firme es que se pueda circular con dos dígitos situación que se está dialogando manifestó de Isibarra del sector de la economía social multarán conductores sin permiso de pilotaje los conductores que incumplan con las normativas establecidas para los pilotajes durante la pandemia del COVID-19 serán sancionados hasta con 3.500 lempiras y decomiso del vehículo informaron autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional los planes de pilotaje se iniciaron en diferentes departamentos con medidas como el distanciamiento uso de gel y mascarillas además de señalización y modificaciones en las unidades el portavoz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Jorge Andino manifestó que si se le sorprende que incumplan con las medidas de bioseguridad científicos y nutricionistas internacionales respaldan la avicultura hondureña científicos y profesionales de la nutrición avalan los beneficios de las proteínas avícolas hondureñas sus estudios colocan de manifiesto las condiciones saludables mediante las cuales son producidas y cada vez recomiendan más el consumo familiar de estos productos en este sentido la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras forma parte de dos grandes instituciones el Instituto Latinoamericano del Huevo y el Instituto Latinoamericano del Pollo estas importantes entidades internacionales actualmente avalan los beneficios para la salud valores nutricionales y procesos avícolas respaldando dichas proteínas hondureñas como productos de la calidad mundial para hola honduras les informó y solina méndez este es un contacto en vivo en hola honduras ocho con veintiséis minutos de la mañana de inmediato hacemos un contacto en vivo hasta la zona norte del país con nuestro compañero Samuel cuello que nos tiene importante información a esta hora de la mañana Samuel con usted así es compañeros en el estudio a esta hora del día con nueva información siempre en San Pedro Sula con temas de coronavirus es por ello que me encuentro con el doctor Oman Pascua director del triaje del colegio de ingenieros aquí en la zona norte del país doctor ha bajado la incidencia de personas en este triaje cuáles han sido las razones específicas para que la gente deje de venir sí buenos días la primera razón posiblemente sea la presión laboral el deseo de trabajar ya después de una cuarentena muy larga aquí en el país en la cual pues ya la población debido a la crisis humanitaria pues ya busca trabajar en ese sentido pues pueden estar enfermos o algunos síntomas leves pero prefieren ir a sus labores que venir a buscar atención médica y eso va a provocar probablemente unas dos o tres semanas que tengamos el último repunte de casos la segunda oleada más importante aquí en el país para recibir a todos esos pacientes que vengan enfermos es peligroso esto ¿verdad doctor? el hecho de que no vengan a los triajes cuando comienzan la sintomatología sí y eso ya se está viendo por ejemplo este fin de semana en Leonardo Martínez que tuvimos un repunte de ingresos en fase pulmonar ya es saturando menos del 90% los pacientes entonces de esa manera pues por la reexposición viral que se presenta en los ambientes laborales que las personas pues salen a las calles y todo eso va a provocar de que al final tengamos más casos graves en los hospitales ¿no crees que somos campeones en automedicarnos también verdad y eso es importante tenerlo en cuenta ya solo porque tienen el maíz eso significa que no tienen que venir a los triajes sí y realmente el maíz como ustedes saben solamente es para la fase 1 en la fase 2 hay más terapias de anticoagulación cobertura antibiótica esteroides y todo eso pues bajo una suscrita y bien especializada atención médica porque si realmente se están automedicando solamente con maíz realmente no se van a poder mejorar después si están en fase pulmonar o tienen algunos infiltrados en los pulmones ¿cuánto se ha reducido doctor la asistencia de los ciudadanos? bueno aproximadamente hace dos meses teníamos atenciones por la semana de mil a mil doscientos pacientes ahora se ha reducido hasta cuatrocientos seiscientos pacientes por semana eso quiere decir que más o menos tenemos al día como sesenta ochenta pacientes diarios se ha reducido bastante aún así no podemos confiarnos ¿verdad? porque según el comportamiento epidemiológico con esta reapertura si se abre la fase 3 que sería el transporte público y los lugares tipo restaurantes centros comerciales y todo eso esperamos de que haya un repunte de casos en fase pulmonar y de esa manera pues no podemos bajar la guardia otra problemática es que los microbiólogos de la zona norte pues están de brazos caídos sí eso lo me lo notificaron la semana pasada realmente ellos se van a presentar a sus lugares de trabajo pero van a estar de brazos caídos quiere decir de que no van a tomar hisopados ahorita la demanda de hisopados ha sido bien baja ¿verdad? por lo mismo que las atenciones han bajado pero si ellos tienen algún problema con los pagos pues que se solvente de la mejor forma si no les han pagado entonces que se haga lo más pronto posible porque también es su derecho ¿verdad? ¿y qué tan cierto es que ya el PCR no es tan necesitado en este tipo de fase? porque eso es lo que dicen según algunos expertos que ya no es necesario que con la sintomatología y con el medicamento ya no hay necesidad de venirse a hacer el PCR sí, siempre es necesario el PCR el primero ¿verdad? la primera en tiempo real para ver si es positivo o negativo ahora el que usted comenta es el PCR control ya realmente ya el caso recuperado ya no se define por un PCR negativo control sino que es solamente por sintomatología si nunca presentó síntomas después de 10 días ya es un caso recuperado y si tuvo síntomas iniciales desde la fecha inicio de síntomas 10 días más 3 días seguidos sin síntomas ya es un caso recuperado ahora lo que sí ameritan un PCR control son los pacientes hospitalizados ellos sí porque tienen una inmunosupresión más comprometida son pacientes pues con enfermedades de base más graves y tuvieron un cuadro más severo así que ellos sí ameritarían después en la fase de recuperación un PCR control doctor Omar Pacua con esta importante información desde el triaje del colegio de ingenieros con la actualidad de la COVID-19 que sigue impactando negativamente la zona norte del país con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar yo con este contacto regreso a los estudios principales gracias Samuel Cuello hasta la zona norte del país aquí en Tegucigalpa está listo para informarnos nuestro compañero Johnny Ariel Quito y que nos informa a esta hora de la mañana precisamente que hay fuertes saturaciones en Colonia Las Pavas vamos con usted Johnny así es muy buenos días compañeros en los estudios efectivamente nos hemos trasladado hasta un sector de Comayagüel exactamente en la Colonia Las Pavas donde las autoridades policiales me acompaña aquí el comisario ¿cómo está comisario? buenos días este trabajo que están realizando a esta hora sí buenos días efectivamente pues ahorita se está trabajando en conjunto con la Fuerza Nacional Antidistorsión y gracias pues a ese apoyo hemos sacado de circulación a un a un cabecilla de una estructura criminal estamos hablando de la bandilla 18 en donde pues también se logró decumisar dos armas de fuego una de uso de guerra que es una R15 y una 9 milímetros calibre 9 milímetros marca CZ ahora bien señor estos operativos estas saturaciones las están llevando a cabo constantemente sí esto es en respuesta a los últimos acontecimientos que hemos tenido en estas colonias Vía Franca Vía Cristina en donde pues se ha derramado mucha sangre han enlutado varias familias hondureñas y esto pues ha generado pues que nosotros como Fuerzas Armadas y Policía Nacional nos metamos en lleno pues a sacar a esta gente de aquí de estos lugares para para crear un ambiente de tranquilidad pues que estas familias se lo merecen para que pasen tranquilos y imagínense estar en medio de tanta violencia además con el problema que tenemos actualmente como esta pandemia creo que ellos se merecen estos trabajos para que puedan gozar de una paz y tranquilidad que es lo que todos anhelamos bien muchas gracias comisario Olivera por darnos declaraciones sobre lo que se está llevando a cabo ya lo han escuchado ustedes una persona detenida y armas de fuego decomisada efectivamente estaremos al pendiente para poder llevarle toda la información que se desprenda de este y otros sectores aledaños aquí al sector de las pavas junto a mi compañero carlos celaya retornamos a los estudios gracias quito ahora con pablo celaya que nos tiene también importante información sobre los pagos a microbiólogos que se les adeuda pablo con usted muchas gracias compañeros que nos están sintonizando a esta hora en compañía del doctor marco cada quien es el presidente del colegio de microbiólogos se ha estado dando bastante denuncios en el sector del norte con una problemática en cuanto a la falta de pago de algunos colegas como ha estado esta situación cuál ha sido la respuesta de las autoridades habrá algo favorable para los profesionales doctor mire nosotros hemos hablado la ministra nos habló hemos hablado con ellos nos dijo que ya anoche habían firmado los contratos y que les dieran chance para hacerles efectivo el pago ya ahí la ministra nos habló claro y que el enlace va a ser la doctora Carla Pavón al terminar de estas entrevistas yo voy a hablar con la doctora Carla para ver cómo está la situación porque ellos están diciendo si el colegio los apoya claro que los apoya el colegio pero también que nos den chance para hablar para entablar conversación con las autoridades y acelerar ese proceso ¿cuál ha sido esta problemática? ¿por qué se ha dejado tan de lado el tema importante del pago hacia que los profesionales que han estado sin duda alguna pues al frente de este virus? mire en el lado de lo que es la parte de tienen al doctor Cosenza no sé por qué no han acelerado ese punto en Tegucigalpa qué gestiones han hecho y también a los colegas yo les mandaba decir si no les han pagado mándenme la información mándenme la información yo quedé esperando información pero en vista de que no han hecho nosotros tuvimos que entablar conversación con las autoridades para que se acelerara este pago podríamos decir que las autoridades del área de la salud no han tomado como prioridad incluso a las personas que pertenecen precisamente a este ámbito así es mire si se llamaron para que fueran a trabajar entonces que les paguen yo pienso que todos tenemos necesidad y es necesario que se les haga efectivo el pago doctor mencionaba mucho que hacía falta reactivos hacía falta prueba PCR para realmente llegar a dar un número una cifra más exacta en cuanto a los casos de coronavirus que ha sido sin duda alguna el talón de Aquiles en el sector del país cómo está esta situación en cuanto a las pruebas PCR mire habían dos máquinas tres máquinas malas se arregló la máquina de el Bayonir se arregló la máquina de que se había dañado que le habían prestado los de VIH y la de AVI la 750 pues ya solo le falta la lámpara ya se va ya se va a arreglar ya vieron que de 1100 subieron a 1666 y esperemos que resuelva esta situación para el beneficio de la población si se resuelven estas situaciones a cuánto podría aumentar el número de pruebas que se estén cuantificando diariamente bueno si se tiene los reactivos si se tiene todo subimos a 2500 pruebas muchas gracias doctor Marco Moncada quien es el presidente del colegio de microbiólogos ya lo escucharon primero refiriéndose al tema de la problemática de la falta de pago de algunas personas que lo han estado exigiendo incluso amenazaron con tomar acciones más contundentes y de igual manera refiriéndose por supuesto a las pruebas PCR y a la carencia que existe en cuanto a este tipo de pruebas específicas para determinar las personas si son positivas o no de coronavirus este ha sido mi informe yo retorno con ustedes compañeros a los estudios principales gracias Pablo Celaya con esta información nos vamos a una breve pausa comercial al regresar está con nosotros la abogada Irma Montenegro con un tema muy interesante que abordar ya volvemos un tema de la abogada Irma Montenegro Agenda Legal en Hola Honduras. Se ha estado registrando desde que inició la pandemia, se ha disparado los casos de violencia doméstica en el país, esto debido pues al confinamiento, muchos lo apuntan así, otros quizás el estrés que sienten al momento de estar en casa mucho tiempo y que no estaban acostumbrados y el tema económico y muchos factores más que vamos a estar hablando esta mañana. Con la invitada de este día, la abogada Irma Montenegro, que nos va a dar su punto de vista con temas legales respecto a la violencia doméstica, cómo están trabajando los juzgados, lo hablábamos anteriormente, cuándo se dice que estará la apertura de los juzgados, cómo están haciendo, cómo están generando un canal para las denuncias, cuáles son esos canales precisamente, abogada muy buenos días. Muy buenos días nuevamente, es una alegría estar nuevamente con ustedes, que el Padre me los bendiga, me los guarde, necesitamos tanto en este momento a Dios como no se imaginan, no es tanto en el aire que respiramos en este momento, sino a Dios. Es un tema muy interesante el que vamos a comentar hoy, en todo el transcurso del año hemos estado comentando este tema, pero hoy ha sido de una manera que dicen que el COVID-19, yo le podría decir, violencia doméstica intrafamiliar 20, ¿verdad? Año 2020, porque ha sido una cosa, Alejandra, muy exagerado, demasiado, demasiado, según lo que usted hablaba sobre el confinamiento, de que ahora los matrimonios se han conocido de tantos años tenían casados y nunca habían pasado un tiempo tan juntos que llegaron a conocerse de tal manera que tuvieron que llegar a la violencia doméstica, o sea, la violencia intrafamiliar, tanto con sus parejas como con sus hijos y en torno a todas las personas que se encuentran en la casa. Se ha llegado, bueno, que uno como abogado se asusta de tal manera que uno dice, qué barbaridad, hasta dónde se ha podido llegar y en este momento es poderle decir, darle gracias a Dios porque estamos hablando en este momento es porque Dios todavía quiere que nosotros estemos así y que podamos más bien estar en una armonía, no más bien en una separación. Mire, el tema de la violencia doméstica consecutivamente se ha escuchado y se ha reportado por parte del conservatorio precisamente que ha aumentado de una manera increíble. Las llamadas no dejan de registrarse al 911 debido a esposos como también esposas, en este caso porque ahora estamos 50 y 50 y siempre lo he mencionado aquí, de violencia porque no solo el hombre maltrata sino que ahora también la mujer, aunque es un gran porcentaje, siempre es el hombre, el varón. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que muchos se refugian en el tema de, es que porque he convivido mucho tiempo con mi pareja, es que no habíamos estado acostumbrados a pasar tanto tiempo en pareja o en casa o vernos a diario 24 horas, 24 7. Este ha sido una de las cosas que han mencionado dichas parejas al momento de cuando se llega a una conciliación. El problema es lo siguiente, abogado, el problema es que detrás de la violencia doméstica existe un maltrato físico, un maltrato psicológico que es uno de los más graves y que yo siempre he planteado en este espacio y siempre al inicio del programa lo he dicho, que la salud mental debe de tratarse como cualquier otra condición, que en el país, así como se están haciendo triajes para el COVID-19, se deben de hacer centros, kioscos para aquellas personas que necesitan ayuda psicológica en el tema de la violencia doméstica, porque eso deja marcas en el corazón de una persona. Así es, Alejandra, como usted lo menciona y como el pueblo hondureño se ha fijado en este momento, que la violencia doméstica ha llegado en su punto, como se dice del COVID-19, máximo, es exagerado, es que la palabra exageración es muy pequeña para lo que está sucediendo, es algo tan increíble con esto de la violencia doméstica que parece que es la moda de este año, como les decíamos anteriormente, que tenía que haber sido matrimonios en los cuales tenían que haberse conocido y amarse, pues, ¿verdad? No que más bien llegó un momento en que se llegaron a conocer y después se tratan en este momento como dos extraños. El problema es que cómo hacemos entender de que nadie puede ejercer poder en nadie, de que nadie tiene el derecho de golpear absolutamente a nadie, de que para eso la mujer tiene su padre y su madre, en dado caso, y que no se convierte en una figura paternal, porque eso suele pasar. En muchas ocasiones el hombre quiere adueñarse de esa figura paternal que probablemente la mujer no tuvo y dice, ok, yo voy a ejercer poder sobre ella, yo tengo el poder y la potestad para poder ejercer poder sobre ella, decidir lo que ella usa, decidir lo que ella come, decidir todo respecto a su entorno e incluso de sus hijos. Exactamente. Fíjense que es tan increíble que, bueno, de tantos casos que me han llegado, bueno, uno de tantos es una muchacha que ahora tiene 30 años, tiene tres hijos, ella se casó a la edad de 14 años y el esposo pues ya unos años tiene, mayor que ella, y es el colmo que ha llegado a mí y me ha dicho, ya no puedo más, ya no aguanto más, él me trata como su hija, le estoy diciendo esto con respecto a lo que está diciendo Alejandra, me trata como su hija, no me trata como su mujer, como su esposa, sino que una niña más, y me pega, me pega, le pega a los niños y me pega a mí, y le digo, ¿qué pasó en este tiempo? Bueno, no, él siempre lo ha sido, 30 años tiene ella, y desde los 14 años, y le digo, ¿qué pasa? Porque usted no ha ido a poner la denuncia, como tantas mujeres que en este momento no van a poner la denuncia por mí, o no, porque dice que me va a quitar los niños, esa de quitarme los niños, mujeres, por favor, los niños no son objetos, y ningún hombre se los va a quitar, ustedes son las madres, anteriormente les dije el por qué les pueden quitar a los hijos, ¿verdad? No solamente porque el hombre diga, te lo voy a quitar, no, es que yo no tengo ninguna profesión, él tiene profesión, tampoco, no, eso no tiene nada que ver, ustedes van a ir a un juzgado y por eso no le van a quitar a los niños. Si tienen problemas de adicción, si tienen problemas psicológicos, tiene que ser evaluado para que un juez pueda determinar en un dado caso, abogada, de que un menor no esté con su madre, es porque tiene los recursos necesarios para poder decir, ok, este menor no va a estar con su madre. Exactamente, yo le pregunto a la mamá, ¿usted es alcohólica? No. ¿Usted es prostituta? No. ¿Usted es drogada? No. ¿Y entonces, por qué cree que le van a quitar a los niños así? Es que él me dice y me tortura, imagínense, es una violencia psicológica, que la gente cree que la violencia solamente con golpe es, y se lo repetiré cada vez que yo venga a este programa, y Alejandra también se lo va a repetir a ustedes, que lo psicológico, esa violencia es la que más maltrata, porque le pegan, y no es que estoy aquí diciendo que les vayan a pegar al varón o a la mujer, no, sino que es un golpe y se quita, pero lo que es lo psicológico queda esto de por vida. Queda en uno, porque el varón o la mujer cuando tienen en discusión, se les olvida que hay unos bebés, se les olvida que el día de mañana van a crecer, y van a ver, van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo los papás. Vamos a darle lectura a mensajes de texto, para nosotros eso es importante, así que le invito a toda la población hondureña, aquellas mujeres o hombres que están pasando una situación similar, y quieren algún consejo del experto, la abogada Irma Montenegro, sobre el tema de la violencia doméstica u otro legal, o puede hacer a esta hora de la mañana. Colocamos el mensaje en pantalla. Buen día, necesito que me oriente, o me dé orientación. La abogada, tengo una vecina que la golpea el marido, pero él es muy violento, y me da miedo que él se dé cuenta que yo lo he denunciado. ¿Qué me recomienda? Ayúdeme, por favor, me da pesar por lo que pasa a mi vecina. Y este problema es... Permanente. Permanente. Fíjense muy bien, lo de este mensaje y muchos más. Siempre es un particular, a veces, el que quiere ir a denunciar que la vecina... ¿Cómo será de tanto escándalo que la vecina tiene que pedir ayuda y no la persona agraviada? Pero hablando del tema legal, ¿cómo puede sancionarse a una persona tan violenta o que, por ejemplo, él está abusando de su esposa precisamente con el tema de la violencia doméstica, su vecina escucha y la esposa no denuncia por temor? ¿Cómo sería en el tema legal la penalización, la sanción? ¿Cuál sería la línea a seguir en este caso? En el nuevo Código Penal, ¿verdad? Vámonos al artículo 209, que mujeres, la mayoría, la mayoría de nosotras las mujeres tenemos que tener ese nuevo Código Penal, de lo que podía suceder anteriormente a CIRAT, pero con el nuevo Código Penal es muy diferente. Es que es un tema bien complicado, es un tema bien extenso que creo que vamos a darle continuidad la próxima semana, tenemos ya pocos minutos para ir finalizando, es increíble cómo se nos va. Le pedimos a las personas que después de esta entrevista puedan llamar a la abogada Irma Montenegro, estamos todavía en vivo, ella no puede contestar su llamada a esta hora de la mañana hasta después de que terminemos esta entrevista, la va a poder atender. Y nos encanta eso porque están pendientes, hay muchas mujeres que están sufriendo violencia doméstica, también caballeros. Con el tema también de la apertura de los juzgados, porque también lo han presionado las instituciones bancarias para poder gestionar sobre algunas deudas pendientes de los hondureños, porque es uno de los que más han estado presionando con el tema de la apertura de los juzgados. Con el tema también de la alimentación, sí, de la alimentación de los niños, prácticamente también es uno de los problemas más latentes que hay ahorita, porque como hay muchos padres que han quedado suspendidos o madres que han quedado suspendidos, este es un tema que queda así como que, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que va a pasar? Hay padres que no se han podido hacer responsables de la alimentación, de la pensión alimenticia de los pequeños, ¿cómo queda en este momento? Si los juzgados se vuelven a abrir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, sobre lo de alimentos, los juzgados en ese aspecto han estado abiertos, solamente para que ustedes vayan a entregar la cantidad que se le va a dar mensualmente a la otra persona para la alimentación de los hijos y a traer y a dejar dinero, solamente en esos dos aspectos ha estado abierto el juzgado de familia, usted va a dejar y usted va a traer, nada más Ok, vamos con la pregunta de Alejandra, hay personas, porque las mujeres y varones están ahí siempre embargo contra ella y contra él, y ellos me han dicho, abogada, yo no puedo darles a mí, me dijeron que tengo que darle cierta cantidad, pero yo ya no estoy trabajando A mí me suspendieron, a mí me dijeron que dentro de tres o cuatro meses vaya, pero la mamá de mis hijos me está diciendo que quiere, que quiere, que quiere el dinero, yo no tengo Entonces, varones y mujeres, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen, llamen, hay un teléfono, llamen al juzgado de familia sobre ese aspecto y al terminar, al terminar todo esto y que ya estén abiertos los juzgados, ustedes tienen que hacer una manifestación, en el cual, como dice, manifestación, manifestar el por qué ustedes no pueden, no han estado dando esa cantidad, ¿verdad? Porque sea como sea, los niños tienen que comer Todos los días, todos los días, y el niño no le interesa, si no le está dando el dinero mensual, el niño solamente se siente en la mesita y dice, comía Tengo hambre Tengo hambre Abogada, vamos a continuar con este tema en una próxima intervención, se nos ha ido volando, es increíble ¿Dónde la podemos encontrar o dónde se pueden contactar con usted? Ok, llámenme por favor al 99 97 14 40, ¿verdad? Y con gusto yo las y los voy a atender Muchísimas gracias a la abogada Irma Montenegro por habernos acompañado esta mañana y usted tome en cuenta algo, nadie puede ejercer poder sobre usted, valórese como mujer y como hombre porque eso es importante, cuide su salud mental y cuide su salud física, que también lo es Bendiciones será hasta mañana, queda con ustedes Café Caliente, nos encontramos en una nueva entrevista mañana a las 6 y 45